Buenos Aires es hoy el centro de una encrucijada global de batallas diplomáticas. Los líderes más poderosos del mundo han llegado a la capital argentina para la cumbre del G20 con todos sus problemas a cuestas. El conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra comercial entre China y Estados Unidos o el Brexit son solo algunas de las heridas abiertas. Y como de costumbre, fiel a sí mismo, Donald Trump se ha encargado de calentar el ambiente al declararse satisfecho de la guerra arancelaria con China. Creo que estamos muy cerca de hacer algo con China, pero no sé si quiero hacerlo, porque lo que tenemos ahora supone que miles de millones de dólares ingresan en Estados Unidos en forma de aranceles o impuestos. Así que realmente no sé, pero les diré algo, creo que China quiere hacer un trato. Estoy abierto a hacer un trato, pero francamente me gusta lo que tenemos ahora. Trump ha también se ha encargado de anular, vía Twitter, la reunión con Vladimir Putin, solo una hora después de asegurar que tendría lugar. El motivo, la crisis desatada por Rusia a raíz del ataque y la captura en el Mar Negro de tres buques ucranianos y de los marineros que iban a bordo. Otro invitado, engorroso y que promete ser el epicentro de mucha tensión, es el príncipe saudí Mohammed Bin Salman. Poderoso en el plano político y económico, pero reprobado por todos, tras el brutal asesinato del reportero Yamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Pese al escándalo, no ha renunciado a estar en Buenos Aires. Con tantos socavones en el camino, estos dos días de cumbres anuncian jugosos y maratonianos. Por lo pronto, entre los europeos falta uno, la alemana Angela Merkel, que llegará tarde y en un vuelo comercial tras un aterrizaje de urgencia de su avión en Colonia.